viernes semana 19 del tiempo ordinario año par el matrimonio comunidad de vida estable mateo 19 del 3 al 12 dios los hizo hombre y mujer se acercan a jesús unos fariseos y lo ponen a prueba con esta pregunta está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo jesús respondió no han leído que el creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de manera que ya no son dos sino una sola carne pues bien lo que dios ha unido que no lo separe el hombre los fariseos le preguntaron entonces por qué moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse jesús contestó moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres pero al principio no fue así yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra comete adulterio los discípulos le dijeron si esa es la condición del hombre que tiene mujer es mejor no casarse jesús les contestó lo que ustedes acaban de decir no está al alcance de todos algunos se les ha dado comprenderlo hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos entienda el que pueda en primer lugar el matrimonio es una comunidad de vida estable a jesús le hacen una pregunta capciosa está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo y jesús aprovecha para reforzar una posición más acorde al orden primero establecido por dios y de más dignidad para la mujer en ese tiempo había dos posturas prevalentes en la manera de interpretar la ley genérica del deuteronomio que concedía al divorcio cuando un marido descubre en ella algo vergonzoso una que interpretaba de manera muy lazista permitía al varón despedir a la mujer por cualquier causa por ejemplo que se lo hubiese quemado o ahumado la comida y otra rigorista que entendía esta ley que se refería únicamente al caso de deuterio la respuesta de jesús que se remonta a los orígenes del plan de dios pretende recuperar el designio de dios establecido desde el principio jesús quiere una ética que supere la mezquindad de las estructuras de su sociedad y ofrezca más humanidad y plenitud de vida justifica la permisividad de moisés por la terquedad del pueblo su intención es recuperar la importancia de la relación en la vida de pareja como participación en la vida misma de dios es importante que la pareja humana unida por el vínculo civil o canónico ponga los medios para que su amor con el que se comprometen mutuamente y se declaran el uno al otro se traduzca en gestos y condiciones concretas de respeto mutuo comunicación y diálogo de modo que ese amor siga creciendo y produciendo frutos de vida en plenitud marido y mujer ninguno es superior al otro han de seguir ahondando en la profundidad de su amor y construir juntos un proyecto de vida en consonancia con los valores de la buena nueva del reino la respuesta de jesús es al mismo tiempo tremendamente liberadora para la excitación de la mujer teniendo en cuenta que en aquella sociedad dominada por los hombres una mujer repudiada debía de regresar con su deshonra para toda la familia a la casa de su padre la amenaza de divorcio era un arma implacable como todavía hoy en muchos contextos culturales para asegurar la sumisión de la mujer a su marido en segundo lugar el celibato voluntario los discípulos se sorprenden por las exigencias del vínculo matrimonial indisoluble y comentan sobre el tema si esa es la condición del hombre que tiene mujer es mejor no casarse y jesús aprovecha para dar un paso más sobre la posibilidad del celibato voluntario por el reino de los cielos es un tema que no está al alcance de todos pero hay algunos que se les ha dado comprenderlo jesús añade finalmente el que pueda entender que lo entienda en tercer lugar ese que él ataca directamente el orgullo de jerusalén y de todo israel si algo llegó a hacer fue por pura compasión de dios te sentiste segura en tu belleza y amparada en tu fama fornicaste y te constituiste con el primero que pasaba pero yo me acordé de la alianza que hice contigo cuando eras moza y haré contigo una alianza nueva a pesar de la infidelidad del pueblo dios siempre es fiel en su sermón de la montaña jesús ha ponderado la importancia de la fidelidad entre los esposos como un amor totalizante manifestado con todo nuestro ser pensamientos deseos gestos de cariño y servicio este amor ha de ser cultivado permanentemente con gestos y detalles de cariño para llevarlo a plenitud pongamos de nuestra parte lo que corresponde dios bendice las actitudes de respeto ternura y proyecto común con que un hombre y una mujer se unen en matrimonio preguntémonos cada uno de nosotros cuánto ponemos de cuidado para que ese precioso jardín del amor crezcan de delicadeza y cuidado de modo que florezca y de frutos preciosos de vida conyugal en plenitud jesús señala hoy a sus discípulos que también puede darse el celuato voluntario por el reino de los cielos posibilidad que no todos entienden pidamos hoy muy especialmente por tantas personas que como consagrados varones mujeres en la vida religiosa o en sacerdocio han optado por su entrega como célibes por el reino para que con la fuerza del señor vivan con fidelidad y alegría dicha llamada les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pa y mariano y